Dice sí, universidad dice sí a otro nivel Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Carrera Suárez, estudiante de décimo semestre del programa de Sociología Actualmente me encuentro culminando mi práctica profesional en la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas Trabajar en esta unidad significó grandes retos para mí, pues lo que primero era la primera y única practicante que iba a tener esta unidad Segundo, pues con la pandemia se tuvieron que modificar mis actividades que al principio eran enfocadas principalmente en trabajar con comunidades indígenas Pero que posteriormente pasaron a ser que tenía que trabajar con familias víctimas de desplazamiento forzado Lo cual significó un gran reto para mí, puesto que desde la universidad se han enfocado principalmente en el área investigativa y no tanto en la intervención social Lo que me conllevó a que tuviera que investigar, leer, saber cómo realmente atender a las víctimas, comprenderlas, escucharlas Y pues gracias a Dios desde la universidad nos han enseñado a hacer mucho lo del aprendizaje activo Y pues mi práctica fue totalmente eso, porque mi jefe me explicaba, pero yo tenía que indagar más Me tocó levantar procesos por mi propia cuenta Y gracias a Dios tuve dos personas súper importantes durante mi práctica Mi jefe, Lesslie Mosquera, una persona súper comprensiva, amable, que se convirtió en mi tutor Y mi asesora de práctica, Alejandra Obando Una persona muy linda que se abrió ante nosotros y que durante sus talleres me permitió comprender Me permitió que yo misma pudiera gestionar mis emociones, puesto que al atender a las víctimas, escuchar sobre secuestros, homicidios, violencia sexual Pues eso me cargaba mucho de emociones muy negativas, estaba afectando mi vida personal Y pues con esos talleres aprendí a separar la vida personal de la vida laboral y a gestionar mis emociones Hasta el punto de poder hacer una buena intervención social, atender correctamente a las víctimas Finalmente los invito a ustedes a que se reten, a que hagan prácticas que jamás pensaron hacer Y ya, muchísimas gracias, los espero muy pronto en la unidad para las víctimas Ojalá que sea así Y gracias, chao